¿Puedes, eh, primero, ¿podés sacar la foto de Perón de atrás? Qué linda imagen la de atrás, ¿no? Eh, le quiero aclarar al público que, porque van a decir, otra vez, otra vez, y sí, otra vez, inexplicablemente, fuimos ahí, una delegación de 25 personas, tuvimos que dejarlos en el pasillo, a dos metros de distancia cada uno, con el barbijo, que no traían barbijo, por otra parte, quiero decirlo, no traían barbijo. ¡Paren con el bombo! ¡Paren con el bombo! ¿Me permite? Sí. Compañeros, por favor, vamos a comportarnos durante los próximos cinco minutos, por lo menos. Pero, ¿por qué vino? Yo, cualquier necesidad de que hagamos una maniobra urgente, les hablo en el código que establecimos antes de llegar acá. ¡Vale! Perfecto. ¿Cómo le va, compañero? El puño, señor Alamor. Sí, 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 no, no está. ¿Cómo le va, compañera? ¿Qué tal, compañero? ¡Ay, qué lindo! Quería estar presente en esta oportunidad, ¿no? Discúlpeme, pero no es el día, usted sale los viernes. Bueno, pero yo tenía que apersonarme en la ciudad en el día de hoy, y los próximos días estamos... ¿Y por qué viene con tanta gente? ...abocados a los festejos navideños en la fundación, así que no iba a poder venir, ¿por qué viene con...? Cortar el pasto, arreglar el quincho, porque se me llueve. ¿Qué quincho? Usted tiene que... El quincho de la fundación, que es donde practicamos nuestros malabares científicos. ¿Usted dónde pasa la Navidad? En la fundación. ¿En la fundación? En la fundación, sí. ¿Usted no tiene familia? Sí, vive en la fundación. ¿Usted vive en la fundación? Yo he regalado mi propia vivienda al servicio de la fundación Juana Salvador Asoza. ¡Ah, bueno! Se me complica a veces porque tengo un solo baño y eso. Hay gente que quiere entrar por la ventana. Le pido, por favor, controle a su gente. No, está bien. Controle a su gente, por favor, le pido. Paren. Por favor. Espere, espere que... Acá está, acá está. ¿Qué es eso? No son... Bueno, yo me apersoné acá por una cuestión muy... ¡Vamos, viva, carajo! Bueno, me apersoné aquí por una cuestión muy peronística, si se quiere. Sí. Llegar a... ¿Esa cosa es el único que tiene? Porque es la segunda vez que viene. Es una donación. Vino en marzo. Y ahora vienen... Es la segunda vez que me lo pongo en el año. Es cierto que es de verano. Es la segunda vez que me lo pongo en el año. Es un poco manchado ahí, yo veo que está... No, no parece. Capaz que es o vino. Esto fue del último simposio de la semana pasada, que no me di la fuerza gravitacional de la soda al asustar el vaso de vino y... Claro. La soda sale. Eso me parece más grasa de chorizo o algo por el estilo. Ah, puede ser. Y por ahí nos quedamos sin servilleta y uno va comiendo y... Pero... ¡Ah! Bueno, lo que me trae aquí, si usted me permite... ¿Cuánto entra? Mire, se hace que no me lo ponía, que esto es del primer micro. Espere que... Acá tengo. Bueno, le decía... Se me rompió la no... Bien, que he venido aquí para que entre todos podamos tener una fiesta y hagamos una conmemoración peronística de estas fechas tan importantes como es la Navidad. Peronística. Peronística. Y para eso no he venido solo. Pero, pero, disculpe, antes de... Hay vínculo, digamos, porque usted en la peronología pretende, digamos, hay vínculo entre la Navidad y Perón, digamos, porque... Bueno, justamente eso es lo que estábamos hablando con los muchachos de la Mesa de Coordinación Estratégica para la Peronización. ¿Quiénes son los muchachos de la Mesa de Coordinación? Rulo, Damián, el PIN, José y otro muchacho que ahora... Ahí están gritando. Se levantan la mano a medida que iban nombrando. No todos, porque ahí usted contó que hay 200. Unos cinco o seis son de la Mesa de Coordinación Estratégica para la Peronización Argentina. Decirle que salgan, porque no estamos rompiendo todos los protocolos. Le pido... Coma, general, coma un poquito. Ahí está. Ese pan dulce es un pan dulce bastante. No, es magnífico. Disculpe, yo no quiero... Es de Fabricación Nacional. Ah, qué bien, qué bien. Me parece perfecto. Y también trajimos... Doña Elsa. Doña Elsa. El pan dulce y la sidra. Símbolo de la Navidad peronista. No llore, no llore. Acá dejamos la sidra. Mire. Mirá... Y traje algo que también hace... ¿Por qué peronievita? Para, la sidra, la sidra, qué señorío. Eh, señorío de ondas. Esta es una sidra de exportación. Ah. Pero no tiene color, no tiene color transparente esa sidra. Está siendo importada Burkina Faso y está teniendo mucho resultado. Ah, bien. La uso para limpiar los pisos. Sí, usted quiere abrirlo. No, no voy a abrir. No, no voy a abrir. Ah, se transparenta. Pero, escúcheme. Es un efecto... Ah, es un efecto por el estudio. Exactamente. Pero es una botella verde, lo aclaro, para que no queden dudas. Muy bien. Sí, no, señorío de ondas la marca. Sí. Bueno, le quería decir que esto, como usted lo conoce como pan dulce, tiene alguna implicancia y tiene algo que ver con el peronismo. Si usted me permite, yo... Ah, y también traje... Tome. Pero disculpe, ¿qué es esto? Y un turróncito para las navidades. ¡No! Gracias, gracias. Este no es el turrón de navidad. Este no es el turrón de navidad. Pero qué bien. Este no es el turrón de navidad. Este cuesta 20 mangos en los kioscos. Bueno. Bueno. Mira, acá traje... Acá tengo el... Ah, vienen a buscar los muchachos turrones. No, 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 no tira, sí. Y acá traje el... No tenía papel de cocina, lo envolvía ni papel higiénico. Para cortar, mirá, qué bien. Esto tiene... Doña Elsa. Esencia artificial a panetone y azar. Panetone, ahí lo quería llevar. Ahí lo quería llevar. El origen. Vamos a hablar de una investigación que realizó el antropólogo Otto Bonzuárez al respecto. Ah. Junto con su compañero Michael Jackson Ramírez, ¿no? ¿De dónde se origina, de dónde viene el famoso panetone? ¿Dónde se inventa el panetone, el pan dulce? ¿Usted sabe? En Italia, en Italia. En Italia se ve. Sí, sí, por la pronunciación sobre todo. Panetone. En Italia. Y además, déjeme ver porque usted me mete... Después me mete... Traje el perro. Pocho. No, no, no. Origen del pan dulce. La cucha, Pocho. Pan dulce. Bueno, ¿esto dónde se origina? ¿Se origina? Ah, mire. Joder. Hay más, hay más. Garra piñada. Eso fue para dar. Traje la rompedientes. Hay que animarse a entrarle a esto. Y más después de la una, por ahí, de la madrugada. ¿Quién creen que es una cosa más blanda y se emparte? Este año no puedo comer otras cosas. Ay, garra piñada. De eso vamos a hablar después. ¿Por qué? ¿A qué se debe el efecto este que usted está teniendo que no puede disfrutar de los dulces? Bueno, le decía... Garra piñada de gorila. Exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Cómo aprende la gente? Ah, bueno. Ay, la calor. La diabética es una enfermedad de ritmo, como dijo alguna vez una dirigente del... Yo le voy a decir algo. Usted, esto es evidente, su show gorila, ha hecho que los índices de azúcar en sangre en su cuerpo se eleven para que usted se vea privado de disfrutar de este festejo con la sidra y el pan dulce peronista, porque podría ser la gota que rebalse el vaso. Ah, es verdad. Y el show peronista interior de usted despierte a la luz. Pero usted está loco. Increíble. Volvamos al panetone, si usted quiere. El panetone se inventó en el año 1495 en la corte de Ludovicus Forza, duque de Milán Il Moro, que no era el baterista de Ceru Girard. No, no, no. Il Moro era el moro, el árabe. El árabe. Famoso, entre otras cosas, por ser mecenas de Leonardo da Vinci. Tony, que es parecido a su nombre, pero con un poco más de hormonas, Tony era un ayudante de cocina, y en la Navidad de 1495, y obsérvese, con los mismos números, 1495, usted lo puede invertir y queda el año 1945. Sí. Bueno, emblemático para la causa. Es una casualidad, es una casualidad. Esto se debe, el cambio se debe a la implementación del calendario gregoriano, el año 1582, porque aquella fecha de Navidad a la que estamos haciendo referencia, en realidad, haciendo los ajuntes pertinentes, con el cambio de calendario, nos estaría dando que el festejo de Navidad de ese año se dio 71 días después del primer día de octubre. Y si invertimos también, nos queda 17. Ah, bueno. Entonces tenemos... ¡Qué increíble! ¡Qué estupidez! El primer día, los números son 71, 01, 1495, o si usted prefiere, 17, 10, 1945. La gracia de Perón opera de manera misteriosa. Muy bien. Es increíble. Resulta que la Navidad de 1495, Tony, este ayudante de cocina, le habían dado el chef unos bizcochos para que le dijo, pispiame los bizcochos. No, yo lo había hecho la masa, pispiame los bizcochos, que yo tengo que hacer otras cosas porque está el banquete de Il Moro y hay que servirle las cosas para Navidad. Agotado por el incansable trabajo de este muchacho, Tony, se queda dormido. Pero un irresponsable. Ah, no, imagínense que en esa época no había derechos laborales. Pero un irresponsable. No había guinaldo, no había vacaciones pagas. Claro, no. Básicamente carecían de peronismo. Muy bien. Un irresponsable. Se duerme y se quema todo. Tony se despierta y nota que está todo quemado. Se pone un poco nervioso porque imagínense los telegramas de despido de esa época. No, 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 no había límites. No había parte de Il Moro. Bueno, entonces, ahí interviene una persona misteriosa, que aparentemente podría haber sido Leonardo da Vinci, que estaba en la corte. Entra y le dice, agarrá esa masa que tenés con levadura, le hace agregar harina, azúcar, pasas, frutas, y le da ciertos consejos culinarios para que le entre bastante a la masa, ¿no? Para que ésta fermente, y después lo mete en el horno, lo sirven en el banquete a este pan, del que él, digamos, se hace, Tony se hace el dolobo. Sí. Acá le traigo el pan. Lo sirven en el banquete de Ludovico y Il Moro toma un trozo de este pan que había hecho. El jefe, Il Moro, el cocinero. Ludovico disforza. Sí, sí, Il Moro, Il Moro. Y dice, ¿qué carajo es esto? ¿Qué es? No, se dio cuenta. A Tony le temblaban las patitas. Imagínate. Tiki, tiki, tiki. Estaba pensando directamente en no tirarse una ventana de castilla. Ah, claro. El jefe, muy cordialmente, le dice, lo hizo Tony. Lo entregó. Ay, al toque, lo entregó. Lo prueba y es un éxito total. Il Moro dice, oh, no. Qué bueno que está esto. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Tony. Y esto, ¿cómo lo vamos a llamar? lo vamos a llamar el pan de Tony. El pan de Tony. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! El pan de Tony. Ahí viene el pan de Tony. El pan de Tony. El pan de Tony. El pan de Tony. Fíjese, parecido con el dulce de leche, que ocurre ciertos errores que pasan en la cocina, surgen nuevos manjares. Muy bien. Bon Suárez investigó mucho esta historia. Otto Bon Suárez. Bueno, ¿por qué dígame Perón acá? Probando nuevos métodos deductivos de introspección científica. Por ejemplo, él estuvo... ¿Cómo logró esto? Estuvo una semana viviendo dentro de una hormigonera con un temporizador que cuatro veces por día lo prendía 45 minutos y daba vueltas. ¿Por qué se metió? Para lograr meterse muy dentro de su cabeza y que nada de la fuera interrumpa su pensamiento. Pero no le hace bien a una persona que le giren adentro de una hormigonera. Un año. ¿Un año? Un año tardaron en acomodarle los huesos en el hospital porque él deja el cuerpo con la ciencia. Es un nombre que no mide eso. Y ahí es donde lo conoce. Pero bueno, deja el cuerpo. Es un alcohólico. Se golpea. Se mete dentro de una hormigonera. ¿Cómo no va a tener problemas en el hospital? Bueno, Connie. Bueno. Tiene problemas y ahí lo conoce a Michael Jackson Ramírez. ¿Quién es Michael Jackson Ramírez? Bueno, usted no está avisado. ¿Quién es Michael Jackson Ramírez? En la peronología ellos son como Keith Richards y Mick Jagger. ¿Quién es la peronología? ¿Quién es? Otto Bon Suárez y Michael Jackson Ramírez. El Batman y Robin de la antropología peronística. Claro. Ahí se conocen. Incluso, bueno, en una época se pelearon. Él, Michael Jackson Ramírez, en sus memorias reconoce que le cambió totalmente la vida conocerlo a Otto Bon Suárez. ¡Wow! Puede ser, puede ser. No sé quién sería en este caso Otto Bon Suárez. No sé, no tengo idea. Prefiero decirlo. Michael Jackson Ramírez. Sí. Y entonces le decía, 45 metros de cable. No, este no es el... Esas son las... No, pero... Ah, esto es una parte de amargo obrero, una parte de moscato, soda, una asustadita de soda y hielo. ¿Qué es eso? Dejar reposar durante unos 25 minutos y puede disfrutar del famoso chirimisqui. ¿Qué es el chirimisqui? El chirimisqui es una bebida muy peronista, nacida de la sapiencia alcohólica, digamos, del chino. ¿De qué chino? Dueño del bar El Oriental en Cañada de Gómez. Otra vez. Pegado allá en la parte de la vía, queda. Claro. Decimos audiencia de Cañada de Gómez, no sé, pero... Bueno, la audiencia de Cañada de Gómez seguramente conocerá el bar El Oriental y alguien puede decirme, a ver si probó alguna vez el chirimisqui, que es un elixio. Chirimisqui, me encanta el nombre. Un elixir. ¿Qué es eso? Y si tiene amargo obrero debe ser delicioso. Amargo obrero, que le da un toque amargo. El moscato le da un... le eleva el dulzón. Sí, sí, sí. Una asustadita de hielo porque siempre es bueno. Ahora dicen, es un splash. Hay que dar un splash de soda. ¿Qué es una asustadita de hielo? Una asustada es con el sifón. ¿De soda? Claro, un sifón de aceto. Claro. Ahí está, para que esté la burbuja. Que la burbuja es la que hace que en el torrente sanguíneo vaya. Hielo. Hielo. Y hay que dejarlo reposar porque eso tiene que mezclar y después... No se mezcla. No, 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 no. No. Eso se mezcla solo. Claro. Así que muy bien. No sé si usted quiere que cortemos el pan dulce. Yo... No puedo comer, no puedo comer pan dulce. No puedo comer pan dulce. De Néstor. Porque, discúlpeme si suena fuerte, pero traerle eso a usted es como tirarle margarita a los chanchos. Pero, ¿cómo? Seguramente después la caja usted le iba a usar para juntar la caca del gato. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? La caca del perro. Mirá que bien. ¡Pero bueno! ¡Qué bueno que está! ¿Qué la fe traes? Y yo lo que quiero decir... ¿Qué la fe traes? La Federación de Trabajadores de Saludado. Caramba. Le decía que esto es un acto que nosotros hacemos con todos los empleados de la Fundación. ¡Qué bien! Una caja navideña trajo. ¡Qué lindo que está el general ahí, por favor! Bueno, le decía que esta caja navideña nosotros todos los años le damos a los empleados de la Fundación, como seguramente habrá hecho el compañero Cheren, regalándole una caja similar a cada empleado del grupo REC. No lo hice, no lo hice, no lo hice. No, Juan Domingo, no lo reconozco. Pero estamos todavía a tiempo, hoy es 22 recién, puede ser mañana. Bueno. Claro. Yo voy a comunicarme con los compañeros, con la delegada, porque ya la elegimos de facto, es la delegada de facto, porque no pudimos hacer las elecciones. Sí, no hubo elecciones, eligen de facto el delegado. Muy bien. Bueno, sí, notó un par de irregularidades cuando entró Juan Domingo. ¿Qué irregularidades? Yo vine con el escribano. ¿Qué escribano? Trajo el escribano. ¿Cuál era el escribano? El que estaba calzado. ¿Cómo calzado? El que tenía los mocacines con medias. Ah, sí. Por eso se pone, tiene los mocacines con los pompones. Sí, sí. Es una cosa tremenda. Bueno, le decía que evidentemente usted no quiere participar de este ritual peronítico. No puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, córtenlo ustedes. Porque su yo, su yo interior. Esto hay que brindar. No, no quiero que le tape eso acá, no, no. Pero bueno, lo que pasa es que... No va de... Esto hay que hacerlo. Ah, y tengo, mire, mire lo que le traje. Porque yo digo, a lo mejor usted no puede tomar alcohol. Porque el compañero peronita debe pensar en todos los integrantes del movimiento. No, no es alcohol. Porque no todo el mundo le gusta. Es verdad. Traje esta excelente gaceta. Ah, bueno. Oh, qué bien. Con y cola. Casi en honor a usted. Mire, casi le agarramos y la parte acá que tiene la... Industria Argentina. Ahí vamos a hacer la C y vamos a poner con y cola. Y que la gente haga las rimas que quiera. Pero, coche. Mire, aquí tiene. Esto, 0% de azúcar, dice. Por supuesto. Para usted, pensate. Claro, claro. Y de sabor debe tener un 0,3. Ingredientes. Agua carbonada. Carbonatada. Carbonatada. Nosotros lo probamos a esto, lo testeamos en las fundaciones. Dice que... El potus murió. Consuma preferentemente antes de la fecha de vencimiento. Made in Argentina. Mire qué dato le está dando. Qué responsabilidad empresarial. Que le dice, consúmalo antes que se venza. ¿Eh? ¿Esto qué? Magnífico. ¿Cómo se llama la que hacía Palermo la propaganda? Vamos, Manaos. Manaos. ¿Esto qué es el B de Manaos? Esta es la submarca de Manaos. Pero trae 2,25 litros de nada de sabor. Claro. Muy bien. Y tengo también, tengo más. ¿Eh? Hay más todavía. No, pará. Coni, no sé cómo vas a hacer para ecualar esto. Tengo un budín de vainilla. Con esto. Ay, los muchachos se ponen como locos. Esto usted se lo lleva a su suegra. Esta noche llegó la noche de Navidad. Sí, sí. Pero es una porquería. Es una porquería de budín. Debe ser de lo más barato. Lo vi. Esto es lo más barato. Pero mire el paca king que tiene. Sí, es verdad. Es lindo. Es muy lindo esto. Es lindo. Ahí lo vamos a dejar arriba. Industria argentina también. Qué duro es. Sí, señor. Es duro. Bueno, lo puede usar con un cortafierro si tiene algún problema en alguna pared. Es que es un pizapapeles esto. No, no. Esto es una marca de primera marca. Déjenme ver qué tiene. Porque yo tengo que mirar todo lo que tiene ahora. Abre todo. Abre todo. Ahora su compulsión más reciente es leer las cosas que... Pero si estoy... Pásenme la poni. Come la poni. Poni cola. Esto con un... Fernandito. Esa es como pasa, sí. Te remonta a otro estadio de la humanidad. Qué raro. Nunca lo había visto este. No, pero... Y esto lo puede tirar con el matagato. Está tapada el... Bueno, es un error del pegamento. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Gracias al nombre de los compañeros. ¿Cuántas trajo? ¿Cuántas cajas trajo? No, traje una que es la que me había sobrado. ¿Cómo una, una? Yo no sé cómo vas a hacer para superar esto, Coni. ¿Una caja trajo para todos los compañeros? Había cuatro personas. Traje cuatro turrones, un pan dulce, una gaseosa, una cera, el budín. Está muy bien. Y el rompechicle. Te pregunto, Coni, ¿vos qué trajiste? Todavía nada. Todavía nada. Es la pregunta. ¿Vos qué me regalaste para mi cumpleaños? Bueno. Bueno, deje de apretar a sus empleados. No te voy a pedir. Pero bueno, podríamos decir que Perón 1, Coni 0. Muy bien. Le decía que próximamente vamos a hablar de esta investigación que hizo el gran antropólogo peronístico Otto Bonzuárez junto a Michael Jackson Ramírez, acerca de quién es, en definitiva, el que le dio los consejos a Tony para que haga este pan. A Tony nadie, a ver, a Tony nadie. Juan Domingo, lo acaba de decir usted, dos tipos le dejan cuidando la galletita y se duerme. Se duerme. Cuando se despierta no sabe qué hacer y una persona que nadie supo hasta ahora, hasta que Otto Bonzuárez se puso a investigar. ¿Qué? Nadie sabía quién era esa persona. La semana que viene yo se lo voy a dar con lujo de la calle y no le quiero adelantar. No me dijo que cómo era el rostro de la persona que inventó el pan dulce. Usted me dijo recién que era Tony, me dijo recién que además de Tony me dijo que se había dormido y me dijo recién que el que estaba ahí era el Leandro Da Vinci. Entonces digo, no. Los rumores dicen que era el verdadero Leonardo Da Vinci. No aquel Leonardo Da Vinci que por relaciones con las familias aristocráticas hizo que su nombre y su imagen pasara a la historia. ¿Qué? O sea que Leonardo Da Vinci no es Leonardo Da Vinci. No es el rostro que conocemos el de Leonardo Da Vinci. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta Carlitos Marx se hace permanente. En estas navidades Carlitos Marx se hace permanente. Qué increíble. Y le voy a decir que próximamente el año que viene vamos a desarrollar una cuestión impostergable que es hacerlo interactuar usted con el superordenador Evita. Ah, qué bueno. ¿Pero qué es el superordenador Evita? El superordenador Evita ya le dije es el evaluador de variables inteligentes para trabajos académicos. Pero no es gigante, no es una máquina gigante. Es una máquina gigante pero puedes trabajar de manera remota a través de distintos artilugios técnicos. Ah, qué bueno. En estos momentos está en una locación secreta. Ya lo dijo. Porque, bueno, no sé si yo le conté que Perón estando en Puerta de Hierro lo encuentra una vez a López Rega y a Galimberti jugando un partido de truco por ver quién se quedaba con la máquina. No. Entonces ahí el general se da cuenta que es un elemento que va a traer confrontación interna. Entonces decide hacer desaparecer. ¿Y dónde está la máquina? La máquina está escondida. ¿Usted sabe dónde era? Sí. Incluso hay que decir la verdad, el gran enfrentamiento que sufrió el peronismo en los años 70 en realidad fue por obtener el control del superordenador Evita. Usted me dice que el enfrentamiento entre la AAA y los montoneros fue por la... Por la custodia y tener y poder utilizar el superordenador Evita. Eso algún día lo vamos a contar con lujo de detalle. No, estas cosas que yo me entero... Eh, Juan Domingo, yo le agradezco que haya venido. Yo, de verdad... Yo me quedo con mucha intriga ahora. Llévese la poni para su casa y se la haga a sus chicas. No necesito la poni en casa. No necesito... Si su hija está empezando... Tengo prohibida la gaseosa. Si su hija está empezando a conducir, que no tome la poni. Porque no sabemos... No, sabemos los efectos adversos. La gente de la marca va a estar agradecida con la fundación. Claro. Yo puedo como un pedazo... Sí, sí. Pero mire lo que es este pan dulce. Mire el tamaño del... Mire el tamaño de la bolsa y mire el tamaño del pan dulce. Es una estafa. Mire el tamaño del pan... Por favor, cámara. Eso lo tengo que reconocer. El pan dulce que usted trajo, Cherep, es mucho mejor que el mío. Pero no, es más grande, por lo menos. Mire, acá tenemos... Acá tenemos... A ver si la cámara me acompaña. A ver. Pero la bolsa es enorme. Mire, este es el pan dulce que trajo Cherep. Mire el pan dulce el tamaño que tiene. Mire el tamaño que tiene el pan dulce. Chiquitito. Ahí está, vamos a ponerlo. Voy a comer un poquito, porque la verdad es que me encanta. No. No se haga así con la mano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? No se hace así con la mano porque estamos en pandemia. Trajo el cuchillo para cortar eso, lo trajo envuelto en papel higiénico y todo. El papelito se debe cortar. Ah, el papel se corta. El papel se corta porque el que no corta el papel después se anda arrancando el pedazo de pan dulce, queda un hinchado. El que no corta el papel es un gorila. La abuela se queja, dice... No coma eso. Está medio pegado acá en el papel, pero la re... Bueno. ¿Es de gorila comer con el papel, sacar el papel antes? Se alcanza con glamour. Eso no es pan dulce, hijo de puta. Tomad, compañera. No, ni siquiera la fruta es fruta. Por favor, no coman eso. ¡Qué maravilloso! Comed y bebed... ¡Qué basura! ...de este pan... No, esto se ve... ...que es el pan de Perón. Delicioso. Y tomad la sidra, que es la sangre vital que corre por las venas del movimiento popular argentino. Compañero Cherep, las frutas... No quiero, no voy a comer eso. Acabo de probar un pedazo y me quiero matar. No, delicioso, delicioso. Cuando uno quiere, compañero, un pedacito... Sí, por favor. Y si... Lo bueno que tiene este pan dulce... Sí, pasa la mano, pasa la mano. Después, si usted no lo come durante el 24 y el 25... Sí. Al otro día, le echa dos chorros de detergente y lo puede usar como esponja. Porque acá no se da puntada sin hilo, señores. El peronismo tiene claro cómo hay que hacer las cosas. Pruebe eso. Mire la calidad de esta fruta alizantada. ¡Ay, increíble! Mire lo que es esta fruta alizantada. Déjeme la cara del... Por favor, cuando pruebe el pan dulce. Déjeme la cara, quiero... Masterchef de pan dulces. Acá dice el peronólogo tiene que estar siempre en el piso. Es espectacular. ¡Ay, exquisito! ¡Viva Perón! Te ardemos, por favor. Gracias, hasta todas las novedades. Por favor, qué hijo de... Cerrá, cerrá, que no aguanto más. Me quedó una fruta alizantada en el cuaderno. La puta madre... ¡Sí!